... He venido hasta vuestro tiempo para traeros noticias. Y no es ciencia ficción. Son realidades que van a cambiar la vida tal y como la entendéis ahora mismo. Y son buenas noticias porque hay mucha gente trabajando para que la vida sea mejor para todos. Son los nuevos profesionales, los nuevos técnicos y los nuevos creadores que dedican su talento y esfuerzo a hacer realidad lo que parecen fantasías futuristas. Incluso yo, que vivo en el futuro, me asombro cada día. Bienvenidos a Oficio Aramán. Los arquitectos de ciudades son los que diseñan y rediseñan el paisaje y las funciones de las gigantescas urbes de mañana. Un paseo por la ciudad del futuro muestra cómo será esa experiencia. Prolongar la juventud. Vivir más de 100 años con salud será posible con los programadores de longevidad que utilizarán todos los avances en genética y terapias vanguardistas para conseguirlo. Talento y tecnología son los dos elementos que maneja el creador de grandes espectáculos para revolucionar la oferta cultural del mañana. Y el espectador tendrá un papel esencial en todo ello. ¿Cómo son las ciudades del futuro? Para empezar, son como las personas queremos que sean. Porque hay un diálogo permanente entre sus habitantes y los arquitectos de ciudades. Especialistas en interpretar nuestras necesidades. Lo público y lo privado. La casa y el trabajo. El parque y la industria. Todo tiene su lugar en altísimos rascacielos que llegan hasta las nubes. En casas inteligentes. En edificios autosuficientes. Para que millones, muchos millones de urbanitas, vivamos con menos estrés de lo que lo hacéis hoy. En 2050 habrá 9.000 millones de personas habitando la Tierra. Seguro que quedarán reductos muy verdes o quedarán zonas siempre tremendamente contaminadas, etc. Pero yo creo que lo importante es encontrar un modelo con el que podamos realmente habitar todo el mundo. En ese escenario, dos de cada tres personas vivirán en ciudades. El hombre busca recursos en la ciudad. Y la ciudad necesita al hombre para generarlos. Una inercia que el arquitecto del futuro tendrá que tener en cuenta a la hora de diseñar la metrópoli. Por un lado tenemos esa ciudad ultra rápida, súper globalizada, en la que lo que cuenta es el capital, es la producción. Es una ciudad de autopistas, en las que las ciudades crecen y ocupan el territorio ilimitadamente. Se acaban fundiendo unas con otras. Tokio, Nueva Delhi, Shanghái, México. Las ciudades-país dejarán de ser un selecto club. Y para alojar a esos millones y millones de personas, los núcleos urbanos crecerán hacia arriba. Hasta ahora, la carrera por construir el edificio más alto respondía a un capricho arquitectónico con el que deslumbrar al mundo. En el futuro, los perfiles de los edificios dejarán cada vez más lejos el suelo por necesidad. Cuanto menos territorio devole una ciudad, cuanto los edificios estén más de títulos de otros y sean más altos, va a funcionar mejor. Las redes de infraestructuras van a ser más baratas, las tecnologías de todo va a estar más compacto, más fácil de manejar. Habrá calles en horizontal y en vertical. La ciudad se planificará en tres dimensiones para no perder tanto tiempo en largos desplazamientos. Por ejemplo, una persona trabajará 10 pisos por encima de su domicilio. Recogerá a su hijo en el colegio de la planta 17 y comprará en las tiendas de la sexta planta de la torre de al lado. De momento, lo más parecido a esa ciudad del futuro es el proyecto The Bride. Un conglomerado de estructuras que escalan hacia el cielo y que se considera la primera ciudad vertical del planeta. Se construirá en Basora, Irak. La torre central superará los mil metros de altura y el complejo compilará en total más de un millón y medio de metros cuadrados de superficie útil que albergarán todo tipo de servicios, zona residencial, comercial, turística, oficinas, hoteles, parques. Lo que tiene que tener la ciudad del futuro es recuperar esa mezcla de funciones, esa densidad, esa complejidad urbana, esa mezcla social también. Esas grandes infraestructuras tienen que estar medidas en términos de sostenibilidad, de eficacia, de parámetros, de estética incluso, porque son piezas tan grandes que estructuran el barrio para el usuario, las torres como hitos. The Bride, que significa la novia, tendrá un enorme velo o toldo de vidrio que ayudará a aliviar las altas temperaturas del desierto. Además, sostendrá los paneles solares híbridos que producirán electricidad y calentarán agua. Y es que ese será otro gran reto de los arquitectos del futuro, conseguir ciudades medioambientalmente eficientes y sostenibles, empezando por los materiales que usen en la construcción. Los materiales del futuro van a ser más fácilmente reciclables, van a venir de productos procedentes de reciclado y van a tener unas propiedades, unas prestaciones en el uso que estarán muy especializadas. Por ejemplo, en este instituto hay unos proyectos sobre materiales fotocatalíticos. Son materiales que ayudan a reducir los niveles de contaminación en el aire por un efecto con el sol. Los arquitectos planificarán construcciones más eficientes. Este es un edificio de oficinas. Está plantado en un terreno muy seco y con mucha humedad en el ambiente. Para captar esa humedad que tiene en el ambiente, se han ido poniendo una serie de atrapañieblas, que son estas telas que recogen esa humedad. La brisa pasaría por aquí y haría que gotease esa humedad. Entonces, en el interior se generan una serie de jardines verticales que van a generar más frescor, van a ser más agradables para las personas que estén trabajando ahí. Aparte de eso, para fomentar un poco la ventilación cruzada, se hacen unos patios en escalera que sirven para que entre la luz. Además, están planteados con una serie de trucos para que vaya pasando la luz y el aire, de un sitio a otro. Material reflectante y fomento de la ventilación cruzada. Con lo cual ahorramos energía y recogemos el agua del ambiente. Y la ejecución de esas obras poco tendrá que ver con las escenas de hoy. En el futuro habrá funcionando incluso ese hormigón. ¿A alguien se le ocurre hacer recubrimiento de una fachada mediante unos andamios dentro de 50 años? Seguramente será un robot trepador el que suba por la fachada cambiándola. Eso lo estamos haciendo ahora, lo estamos investigando ahora. Pensando en que vamos a imprimir en vertical también, no solo en horizontal. Para que la gran metrópoli masificada no sea un entorno demasiado hostil, los arquitectos equilibrarán construcción con naturaleza. Interpretamos ese jardín como un objeto en torno al cual puedes construir cierta edificabilidad. En las Smart Cities del 2050, los contenedores de la basura avisarán cuando haya que ir a vaciarlos. Cualquiera de los objetos que tiene una ciudad, ya sea este banco, un árbol o una farola, tendrá una dirección IP que te permitirá saber qué está ocurriendo con el elemento. Por ejemplo, en lo que son farolas, saber cómo está deteriorada la lámpara para saber si hay que hacer un mantenimiento o hacer eficiencia energética sobre el uso de la luz porque no haya gente alrededor. Y los atascos serán cosa del pasado. Todo lo que es la movilidad urbana la concebimos con sistemas de sensores que permiten controlar el flujo de tráfico o de personas y hacer ruta óptima. ¿Que hay una emergencia en la ciudad? Solucionado. Sabiendo dónde está el punto de incidencia y sabiendo cuál es el tráfico, puedes regular todos los semáforos para hacer un circuito abierto a ese camión o a esa ambulancia. También los ciudadanos estarán conectados a las ciudades. Los DigitSense podrán participar en las decisiones de la comunidad y votar, por ejemplo, si quieren que cerca de su casa haya un parque o un centro deportivo. Las leyes o los planos no son suficientes como herramienta para describir esas nuevas ciudades. Herramientas que estén abiertas precisamente a todos esos actores, para que puedan participar desde su móvil, es decir, que a la ciudadanía se le pregunte qué tipo de dotaciones quieren ahí. Este es un prototipo de esas herramientas, un software con el que la administración como los ciudadanos y urbanistas podrán compartir sus propuestas con el arquitecto. La maqueta virtual lo que hace es permitirte en la construcción de esa edificación, a medida que vas construyendo, se van registrando unos datos del número de población que viven en esas edificaciones, del número de viviendas, del parking de coche, de bici. Con ciudadanos más participativos, el arquitecto utilizará sus conocimientos para guiar los intereses de la sociedad. En el futuro lo que vamos a tener también es que trabajar de manera en equipos multidisciplinares. Igual que aparecen nuevas tecnologías que debemos aplicar a la construcción y que tienen sus expertos, expertos en domótica, desde la escala pequeña a la escala mayor, pues mucho más, donde expertos sociólogos, paisajistas, cooperativas, de gestión, de movilidad, ingenieros, de estructuras, todos esos trabajamos en común para llevar a un puerto un proyecto más eficaz, más tecnológico y más contemporáneo. En 2050 habrá mucha gente que podrá teletrabajar desde casa y preferirá vivir en ciudades más pequeñas. Para ellos, el arquitecto diseñará el Rururban Style. Un sistema policéntrico, ¿no? Un sistema de muchos centros que estén unidos por una infraestructura lo más ecológica posible. Se juntarán en torno a cosas como hospitales, centros administrativos, todo lo que pueda ser vida laboral, actividad comercial, actividad cultural. Todo eso, que es lo que hace el día a día, deberían localizarse en unos radios muchísimo menores a los que tenemos ahora mismo. Y gestionar el día a día de las personas planteará para los arquitectos de Smart Cities un reto más, y no precisamente menor. Vamos a necesitar una visión global. Lo que diseñemos para Madrid, lo que hagamos en Madrid, va a tener que estar relacionado con lo que esté haciendo otra gente en Londres, o incluso con lo que esté sucediendo en un sitio como DACA, que es donde se produce toda la ropa que llevamos puestos ahora mismo. Más allá de diseñar edificios y calles, pautarán el ritmo de la vida de una gran aldea global hiperconectada. El tiempo pasa volando y el futuro llegará mucho antes de lo que creéis. Y conviene estar preparados para todo lo que hay que hacer dentro de unos años. Por eso he venido aquí, para daros unas pistas de lo que viene. Solo tenéis que seguir esas pistas y llegaréis los primeros al mundo de mañana. Os espero como siempre aquí, en Oficiorama. ¡Suscríbete al canal!